¿Qué es mi Alecia? ¿Qué hacen acá? Perdón, Coqui. ¿Tú crees que... ...podemos quedarnos aquí? Perdóname, Coqui, por venir sin aviso. Pero ha sido una emergencia y... ...tú me dijiste que podía contar contigo para cualquier cosa. Sí, 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 claro que sí, pero... ...no sé qué decir. Mira, este no es mi depa. Solo va a ser unos días. No sé qué decirte. Te dije que era una mala idea. Vámonos. Tranquilo, mi amor. ¿Sí? Voy a hablar con Coqui y él es como... ...mi papá. Qué bonito son eso. ¿Sabes que soy sincero? Sí, sí. Perdón, qué malcriado. Pasen, por favor. Pasen. Siéntense. Adelante. Siéntame. ¿Quieres algo de tomar? No, no. Estoy bien. Gracias. Jimmy, ¿podemos hablar un minuto? Sí, claro. ¿Le espera, mi amor? Sí. ¿Cómo se te ocurre traerla? No teníamos a dónde ir. Tú me dijiste que podía contar contigo para lo que sea. Sí, claro que sí, pero es una Montalbán. Bueno, este paso ya no sabemos. Su papá le puede quitar hasta el apellido. ¿Qué? Recién se enteró de que no había ojo España porque... ...nos detuvieron en el aeropuerto por drogas. ¿Qué? Sí, pero eran drogas falsas. Era muña. Todo fue un plan de pepitito para que mi mamá... Es una larga historia. Sí, en resumen, me peleé con toda la familia y ahora estoy acá. Ya, ya, después me cuentas. Tú te puedes quedar. Pero, Coqui, somos dos. ¿Qué quieres que haga con ella? La enamorada nació en una cona de oro. No está acostumbrada a incomodidades como estas. Esto es un cuchitril. No, nada que ver. Ya, ella me ama. ¿Y ahí? ¿Cómo que y? ¿El amor lo puede con todo, pues, Coqui? Uy, te falta vivir tanto. A ver, ¿cómo lo explico para que me entienda tu generación? Estás como una chica de alto mantenimiento. ¿Me ha... Ay, en serio, no te preocupes, sí. Nosotros tenemos que quedarnos unos días acá, mientras pensemos qué hacer. ¿Solo unos días? ¿Solo unos días? Ya, pero eso es todo. Lo que ves es lo que hay. Nada más. Gracias, Coqui. ¿Qué pasa? ¿Qué es el citar? No me pasé. Ay. Pueden quedarse el tiempo que quieran, pero eso sí, lo que ven es lo que hay. No hay nada más, no puedo ofrecerles más, acá no hay comodidades. No, por favor, con recibirnos acá está siendo más que nuestras dos familias juntas. Es que Coqui pensaba que como naciste en Cuna de Oro no te iba a gustar el sitio. Primero no nací en Cuna de Oro. Y se olvidan que mi mamá es hippie. Desde muy chica siempre nos llevó de campamento. Ah, de campamento. Ajá. Además, lo importante es que estamos juntas. ¿No, mi amor? Sí, mi amor. Bueno, la cama es de ustedes. No, no, no. Por favor, no, no queremos. Por favor, insisto, quédense con la cama. ¿Ya? Bueno, gracias. Gracias. Se ve muy cómoda, de verdad. ¡Au! ¿Está bien, mi amor? Sí. Ay, porque cuidado, hay un resorte ahí que está zapado. Sí, sí, no, no, ya me di cuenta. No, ¿saben qué? Esto no es buena idea. Mejor váyanse a un hotel. No, no, no. No, no, no. Nadie puede saber que estamos acá. ¿Ni siquiera Charo? No. Se portó muy mal con nosotros. Charo me va a matar si no le cuento nada. Yo estaba como una chica. Qué buena gente, Kuki, ¿no? Sí. Aunque te soy sincera, me da un poco de miedo. Tú sabes, por todo lo que dicen sobre él. No, mi amor, pero te aseguro que son solo laburías, ¿sí? Ya vas a ver que es buena persona. Ok. Más bien, ¿por qué no me ayudas a desempacar? Ah, y de paso, ¿puedes revisar el colchón, por favor? Me pareció que había algo raro ahí. Está bien. No quiero que te vuelves a clavar un fierro oxidado. Ok, gracias. ¿Te das cuenta dónde estamos? En nuestro primer hogar. Sí, como lo oyes, hogar. Es el primer lugar donde estamos juntos, los dos, diseñando nuestros primeros sueños. Nuestros proyectos a futuro. Por primera vez, tú y yo, sin nadie más, diseñando lo que será nuestra vida adulta. Como pareja. ¡Qué emoción! Claro, no será el lugar más bonito. Pero estoy con el hombre que amo. Y no me da miedo decirlo. Ahora sí, quiero gritarlo a los cuatro vientos. Te amo. Yo a ti. Oye, ¿revisaste el colchón? ¿Qué fue? Sí, yo lo arreglé. Gracias. Trae tu maleta para desempacar. Ah, sí. No hay en el mundo... Ahí está. Ay, no puedo creerlo. Nuestro primer hogar. No será el más bonito de todos, pero estamos juntos, felices y nos queremos. Y es hora de que entre un poquito de aire a este lugar. Que entre amor y vida. ¡Helices marín, estaciónes! ¡Pía a la derecha! ¡Pía a la derecha! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¿Quiere hacer la hora punta? Sí, sí, esa es. ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Una rata! ¡Fuera! ¡Shup! ¡Fuera! 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 ¡Fuera rata! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Shup! ¡Shup! Todo esto con un poquito de pintura, una buena baldeada, unas macetitas con flores... quedaría bonito. Sí. Voy a poner una macetita aquí, en esta esquina, cuando tendré que limpiar todo esto. ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Fruda? Nada, solo quería saludar. Pasa, pasa, nomás. Mi amor, ¿qué estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, salí acá un ratito a barrer. Oye, ¿no quieres dar una vuelta por el barrio? Eh, no sé si es una buena idea que estamos acá sin coqui. ¿Por qué? Ay, no me das que te da miedo. Mira, si vamos a vivir acá, la idea es mejor que nos conozcan, ¿no? Así, vamos a poder salir a dar una vuelta, ir a comprar el pan en la tarde, cuando tengamos un perrito, salir al parque a pasear, ¿no? Mira, no quiero que te tomes esto mal, mi amor, pero eso no es como las nuevas lomas, ¿sí? Sí. Tal vez tú seas lo más rubio que ha venido por acá en toda la historia. Ay, no seas prejuiciosos. ¡Choro, choro, choro! ¡Yo te conozco por mi madre! ¡Por el barrio! ¡No te vengas! Vámonos. Sí, ya conocí mucho. Sí. ¿Qué pasó? ¿No vas a contestar? Es que no quiero que sepan dónde estamos. ¿Y Yuli? Ella puede guardar el secreto, contéstale. ¿Aló, prima? ¿Qué tal? Primo. Primo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, prima, estamos bien. No te preocupes, gracias. ¡Hola, Yuli! ¡Ay, señorita Lesslie, qué bonita escucharla! Sí, gracias. Estamos bien y felices. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo más importante. El amor todo lo puede. Sí. Jimmy y yo estamos más enamorados que nunca. Nos estamos quedando en un lugar un poquito rústico, pero muy acogedor y bonito. Sí. Prima, no te voy a eso molestar, ¿ya? Pero no podemos decirte dónde estamos. No, no, no te preocupes, primo. Solamente quería saber si estaban bien. Mi tía Chero está bien preocupada, ¿ah? Dile que estoy bien y que no se preocupe, gracias. Jimmy, no seas así, es tu mamá. Alicia, nos metieron en un problemón. Ya casi nos meten a la cárcel. Primo, yo te dije que ya no fue. Prima, por primera vez estoy haciendo mi vida con la mujer que amo. Así que déjenos solos por un tiempo, ¿sí? Yuli, avísale que estamos bien. Pero no te podemos decir dónde estamos. Igual, gracias por llamar. Te queremos. Está bien, yo también los quiero. Cuídense, cuídense. Chao, prima. Gracias. Chao, me voy a entrar. Ay, ¿habrá escuchado? Creo que ya había colgado. ¿Cocky? ¿Quién era, Charo? No, no, era Yuli. Pero no le dijimos dónde estábamos. Y por favor, te pediría que tampoco lo comentes con mi papá. Sí, por favor, no digas nada en el restaurante. No, no, sobre todo a Diego, no. Sería para que venga con todo el ejército. Pero a tu mamá sí deberías tranquilizarla, Jimmy. Sí, lo voy a decir en algún momento, Cocky. Ya, bueno, espero que sea pronto. Nos vemos. Ah, Cocky. ¿Crees que nos puedas dar una copia de la llave? Ajá. Por si nos provoca salir a dar una vuelta. Eh... Mejor todavía no salgan mucho. Acá los vecinos no son muy amigables. Voy a hablar con ellos, les voy a decir que están viviendo acá, que son mis protegidos. Ya, tú vas a estar bien. Ok, entiendo. Sí, pero igual nos puedes dar una copia de la llave, Cocky. Ya, a ver, sí... Sí, aquí está. Ajá. ¿Esa es la llave? No, no, esa es una copia. La original es esta. Ah, sí. Lo que pasa es que la chapa no ha estado funcionando bien, pero con esto se abre al toque, ¿ah? Nomás no la pierdan, ¿ya? No, sí, sí. Chao. Chao. Ay, casi mete la pata. Ay, no te preocupes, no va a pasar nada. Oye, ¿te das cuenta? Estamos solos. En nuestra casita. Sí. Ajá. ¿Qué? ¿No la habías arreglado? Sí, pero creo que salió otro. No. No... ... ... ... Gracias por ver el video